¿Qué es San Rafael? Ya que están demandando muchísimo el alojamiento, estamos recibiendo constantemente solicitudes de alojamiento, bueno, lo venimos trabajando, ya estamos en contacto con albergues transitorios también para que nos pasen su disponibilidad y ya estamos en contacto también con prestadores turísticos de alojamiento sobre todo en lo que es en la zona de Alvear y Malargue porque estamos viendo que es muy posible que se tengan que empezar a derivar turistas hacia los departamentos vecinos. Dentro de las actividades que se ha tenido en cuenta, desde la dirección de turismo, trabajando coordinadamente con la dirección de cultura y con la mesa de no turismo de la Cámara de Comercio, se han pensado en distintas actividades para que el turista pueda realizar acá en San Rafael. Tal es así que, a ver, nosotros tenemos un producto muy importante que es el enoturismo y en los cuales estamos haciendo desde la dirección de turismo, desde el municipio, una apuesta muy interesante. Tenemos que difundirlo, sobre todo vamos a difundir en esto trabajando sobre una premisa, sobre un objetivo en común que tiene la mesa de no turismo, que es darle la apuesta en valor de nuestro cabernet y nuestros espumantes también. A ver, tenemos dos productos que son importantísimos para la región, tenemos unos productos de altísima calidad y llegamos a los principales mercados. Bueno, entonces, un poquito esto se ha armado bajo el formato de Así Somos, mostrarles a los turistas que vienen a San Rafael, ya los sanrafalinos, lo que hacemos y cómo lo hacemos.